Hemos comenzado desde muy chicos y hoy llegamos a los 40 años dando servicio y mostrándole al cliente y buscando qué el cliente busca. Qué tipo de bicicleta es la más apropiada para el físico de la persona, si le va a aguantar, no le va a aguantar, qué tipo de cambios quiere. Hoy hay una infinidad de posibilidades para salir a pedalear. Debido a la pandemia también, me imagino que se incrementó las ventas de las bicicletas. Sí, un 20% más, para grandes, para chicos menos, pero para grandes viene mucha gente a buscar, mucha gente que la tenía tirada también en el fondo de la casa, la mandó a limpiar, a hacerle un servi, a aceitarla un poco, vinieron a inflar, pero viene mucha gente a hacer servicio. Me decías que justamente la gente sacaba el cuadro por ahí y mandaba a arreglar, no solamente compraba, sino también a refaccionar, a poner a punto nuevamente. Exacto, hay gente que hay bolsillo para todo. Entonces hay gente que viene y le pone una cubiertita económica y quiere salir a pedalear un poco. Bueno, hay bolsillo para todo. ¿Cómo vienen los precios para los chicos principalmente? Y tenés bicicleta desde 8.000 pesos para los más chicos y después tenés bicicleta para grandes hasta 800.000 pesos. Ahora, tenés una bicicleta buena por 30.000 pesos, te compras algo bueno con los cambios buenos, con freno a disco, pero más o menos un equivalente a 30.000 te vas a comprar una bicicleta de buena calidad. El que venga a Ganser va a poder encontrar modelos diferentes también, ¿no? Diferente modelo y diferente talla para diferente tipo de físico de la persona. Por lo menos asesorarle, después si compra o no compra ya no es problema. ¿Qué bicicleta estuvieron pidiendo los misioneros en este tiempo? Y más se busca la todoterreno, que es la que menos mantenimiento tiene. No es como la de carrera, que tiene que andar solamente por asfalto. La todoterrenito es el caballito de batalla, un robo 27, un robo 29. Después buscan con freno hidráulico, freno mecánico. Pero mayormente buscan con los cambios automáticos. ¿Y los respuestos? ¿Cómo fue la venta en este tiempo también? Mirá, a nosotros nos está costando un poco traer de repuestos por el asunto de que Buenos Aires está cerrado. Muchos negocios y el asunto de la importación. No te olvides que el 90% de una bicicleta hoy es importado. Y todos esos cambios ya que vienen sincronizados es de una empresa japonesa. Entonces cuesta un poco introducir al país. ¿En qué horario están atendiendo? Estamos en el horario que puso el gobierno, de 9 de la mañana a 18 horas. Realmente estaba mucho mejor que antes, antes de la pandemia, digamos. Nosotros veníamos trabajando bien y ahora también repuntó un poco el tema de las ventas de las bicis. Así que gracias a Dios estamos laburando muy bien. ¿En qué porcentaje aumentaron las ventas? En mi comercio hoy más o menos un 60, un 70% más o menos. Porque nosotros ya veníamos trabajando bien. Pero bueno, ahora con el tema este se va mejor todavía, ¿no es cierto? Así que... Me decías que no hay stock. Están teniendo pocas y van a recibir pronto. Es el gran problema, no solo mío, sino que de todo nuestro rubro. Los importadores más grandes están en Buenos Aires, Chaco, Córdoba. Y bueno, eso no están haciendo entrega inmediata de mercadería. Sino que uno tiene que esperar 30, 40 días. Y ahí está el problema del abastecimiento nada más. Pero bueno, ¿qué va a hacer? El cliente que quiere algo tiene que esperar cuando quiere algo específico, digamos. También los misioneros se animaron a sacar el cuadro viejo, por así decirlo, que estaba en el patio y mandarlo a poner a punto. Eso sí, eso sí. Y aparte es mucho más económico. Una bicicleta, cualquier bicicleta exteriorada que pueda estar, se le puede hacer todo y queda nueva. No es necesario comprar una bicicleta cero kilómetros para poder andar, digamos. ¿Cómo vienen los precios para un chico principiante que quiera aprender a andar en bicicleta y también para los adultos? Sí, nosotros tenemos un stock de chiquitas nacionales, digamos, trabajando bien desde, como te digo, antes de la pandemia, más allá de que subieron un poco los precios, pero no fueron precios exorbitantes, que no se fueron tanto, digamos. Y sí, tenemos todos los precios, de algo económico hasta algo caro. Lo más caro es lo que más se está costando traer. Caro por la calidad de la marca o lo que sea. Eso es lo que nos está entrando en este momento, porque son todo mercadería importada. Lo nacional más o menos va yendo más o menos, pero lo importado prácticamente en primeras marcas está muy difícil conseguir. ¿Cuánto cuesta una bici para un chico? Y un chico, ponele promedio en 8.500, 9.500 pesos, una bicicleta promedio para chico y para grande en 13.000, 14.000, algo económico, pero una bicicleta nueva, bien, que ande con garantía, servi, todo completo. ¿Qué día están trabajando? Vemos que con las medidas sanitarias también. Sí, sí, nosotros en eso respetamos todo, desde el primer día que pudimos abrir. Estamos de 9 a 6, el horario que nos permiten abrir. A veces tenemos que decir a la gente que no entre, porque viene justamente a las 6 de la tarde y ya le tenemos que decir que no, es una cosa complicada. Pero bueno, tenemos que hacer eso, no nos queda otra. Vemos que hay repuesto también para el cliente. Sí, nosotros trabajamos repuesto, bicicleta, taller, pintura, todo. Hacemos, tenemos una trayectoria de más de 40 años, es más, si va todo normal o levanta un poquito esto, el tema de la pandemia, para fin de año vamos a cumplir los 45 años del negocio, ¿no es cierto? Así que vamos a ver si hacemos una fiestita, algo, si se puede.